Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de Futbolmania. Hoy tenemos un vídeo para hacer una review de la gama alta de las Nike Tiempo Legend 9 de la colección Blueprint. Si queréis saber todas sus características técnicas, seguid con nosotros. ¡Vamos allá! En el vídeo de hoy os traemos la review de la gama alta de las Nike Tiempo de la colección Blueprint. Como bien sabéis, las Nike Tiempo en su versión Elite han tardado un poquitín más a salir al mercado y a llegar a las tiendas. Es por eso que hoy vamos a hacer un poquito una review para recordarles cuáles son las características técnicas de las Nike Tiempo Legend 9 Elite. Como podéis ver, es de la colección Blueprint. Como he dicho, hoy tenemos en la parte superior una base de un color granate que se combina con el color blanco y el azul celeste. Una combinación de colores que me recuerda bastante a una Nike Tiempo que usó en su día Ronaldinho y que me encantaba. En cuanto a características técnicas, como bien sabéis, Tiempo es el modelo más clásico por parte de Nike, si exceptuamos las Nike Premier 3. Y está orientada a aquel jugador que busque una bota de fútbol de piel natural y concretamente piel natural de canguro. Por lo tanto, es una bota que nos va a dar un excelente toque de balón. Además también, en cuanto a Orma, es la Orma más ancha de los tres sitios principales que tiene Nike. Es mucho más ancha que Mercurial y también más ancha que Phantom GT. En cuanto a características técnicas, como digo, es una bota de fútbol que está fabricada en material de piel de canguro. Este material lo podemos encontrar en toda esta zona exterior de la bota, pasando por toda la zona delantera y extendiéndose por toda esta zona interior. Por lo tanto, tenemos una gran superficie fabricada en este material. Para complementar este material de piel de canguro, en toda la zona posterior tenemos un material sintético para eligerar el peso de esta bota. Además también, como podemos ver, tenemos en la zona delantera y zona interna un cierto mullido con unas micro rugosidades para darnos un mejor toque de balón y también un mayor grip en contacto con este. En cuanto a la azada, es clásica, ubicada en la zona central de esta bota de fútbol y como podemos ver, la lengüeta está directamente incorporada. Esta lengüeta está fabricada en material de Flyknit, aunque sí que es verdad que para mí, personalmente, no sería la mejor ejecución de este Flyknit para mi gusto. Si pasamos a la zona de la placa, aquí encontramos una placa que combina tacos laminados en la zona posterior con tacos cilíndricos en toda la zona delantera. Parte posterior para darnos estabilidad y zona delantera para darnos rotación en cualquier acción de juego. Como siempre, una placa muy atractiva por parte de la marca americana. Finalmente, en la zona interna de la bota, encontramos un acabado de piel de melocotón, como es habitual en las gamas altas, con un mullido bastante finito. Y por último, también, la plantilla es extraíble para todos aquellos que utilicéis vuestra propia plantilla personalizada. Hasta aquí la review de las Nike Tiempo Legend 9 Elite en su colección Blueprint. Quiero que dejéis aquí abajo, en la zona de los comentarios, qué os ha parecido esta combinación de colores. Y también, como siempre, si os ha gustado este vídeo, regalar vuestro like y suscribiros a nuestro canal. Chicos y chicas, nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias.